A mí, como a cualquier mujer, me encanta la ropa. Con ella, defino mi estilo y puedo jugar con mi personalidad. Por eso, quise tomar el reto Quédate Conmigo de Lavomatic. Así, ustedes van a poder conocerme un poquito más, saber qué hay en mi closet y, por supuesto, saber cuáles son esas prendas que tanto me gustan. Mi favorita es mi camisa blanca. Todas las mujeres tenemos esa prenda que molesta a nuestros novios. En mi caso, mi camisa blanca. ¿Por qué? No tengo ni idea si es Álvaro. Un día, Álvaro decidió invitarme a Australia a conocer a su mejor amigo Felipe. Llegamos felices. ¿Y cómo les parece? Que nunca llegaron las maletas perdidas. Y la cara de angustia y de estrés de Álvaro no era por las maletas. Era porque ese día tenía mi camisa blanca puesta. Pasamos felices en la casa de Felipe. Y desde ese entonces, la camisa blanca es la favorita de Álvaro. Aunque creo que también lo hace como para quedar bien conmigo. La puedo combinar con unos jeans casuales, con unos jeans negros, ¿por qué no con un blazer rojo? Mejor dicho, pega con absoluta medida. Me la he puesto en varias ocasiones. Me la he puesto en el baby shower de Julieta, en el asado de mi hermana cuando se graduó, e incluso en el inolvidable paseo que tuvimos a Australia con Álvaro. Una camisa blanca es fácil de encontrar, pero tenerla ideal es muy difícil. Por eso, quiero que esta se quede conmigo siempre. Menos mal que tengo a la Domatic, que ama mi ropa tanto como yo. Así me ayuda a cuidarla mientras la limpia.